Dragon Ball Z, un amor no programado, capítulo 1, una historia comienza, por Tango Satarak PD. Por favor suscríbanse y sigan a Tango Satarak, para más historias. Luego de que Trunks advirtiera a los guerreros Z de la llegada de los temibles androides todos, pasaban los siguientes 3 años entrenando, pero Milk estaba enfurecida porque Goku no trabajaba e interfería en los estudios de Gohan, y ya había llegado a un límite intolerable. Ella no soportaba más esto, podría que ya no tenga el mando de la relación y decidir vengarse de él de una manera ruina y silenciosa, mientras tanto Goku, Picoro y Gohan se entrenaban en las montañas para alcanzar su máximo poder para enfrentar a los androides. Naturalmente, los 3 años pasan en un abrir y cerrar los ojos, y el día en que los enemigos aparecerán, los guerreros Z llegarán al lugar indicado por el joven del futuro, luego todo seguirá tal cual sucede en el universo original de la serie. Luego de enfrentarse con el Dr. Jero y sus Ekoas, Goku cae enfermo por esa extraña enfermedad del corazón, por lo que necesitamos ser rápidamente a su casa para comenzar a ser tratado. Yamcha lo lleva a la casa donde lo esperaban leche, ya estaría allí lo acuestan y le dan su medicina, dejando a Goku más tranquilo y dormido. Mientras tanto Vegeta derrota al androide que acompañaba al Dr. Jero, Trunks del futuro llega y les preguntaba, quienes eran esos tipos con los que estaban peleando ya que no eran en absoluto los androides que él había descrito, esta declaración deja a todos muy sorprendidos, y esto es aprovechado por el Dr. Jero para escapar mientras toma la determinación de activar ya mismo a los 17 y 18 años que se verá acorralado. Una vez en su laboratorio el Dr. activa a ambos androides y luego de una pequeña actuación de robots obedientes, 17 mata al Dr. y le dice a su hermana que activa un número 16. Luego de todo esto se van sin ser vistos, el plan de matar a Goku estaba en marcha así que parten a buscar su objetivo. Tiempo más tarde Picoro, Vegeta y los demás llegaron al laboratorio ya casi destruido en su totalidad lo que provoca que Trunks se ponga algo histórico ya que él sabía que habían llegado tarde y se los hace saber a los demás. Mientras tanto los androides habían robado un auto y viajaban a gran velocidad buscando crear un caos como un pequeño entretenimiento antes de cumplir con la misión. 18 le exige a 17 que se detenga en una tienda de ropa ya que quería, como toda chica ponerse algo de ropa de moda a lo que su hermano 17 riendo le dice quien pensaría que te preocuparías por eso a lo que ella le responde cállate idiota, mientras que 16 se entretenía viendo el agradable paisaje y los bellos animales que por allí había. En ese momento los guerreros parten en busca de estas amenazas para la humanidad, es ahí donde ellos ven todo el desastre que causó en el poco tiempo que tenían sueltos. Krilina lo que Vegeta le responde. Eso ya lo sabemos insecto. Esto los deja desconcertados ya que donde podrían estar dos androides peligrosos. Mientras que en una tienda de la ciudad 18 se probaba toda la ropa que quería, mientras 16 y 17 la esperaban un poco aburridos. Apúrate 18 ya debemos irnos le dice 17. Ya voy no molestes. Le responde ella. Mientras tanto, Goku seguía sufriendo de su enfermedad bajo el cuidado de Leche y Yamcha, quienes lo mantenían calmo dándole su medicamento. En esos momentos Vegeta y los demás encuentran a los androides que escapaban de la tienda de ropa. Alto insectos grita Vegeta poniéndose frente al auto de los androides. ¿Quién eres tú? Le responde la bella 18. Si no te mueves te mataremos agrega número 17. ¿Ustedes matarme? El príncipe Saiyajin ríe sarcásticamente, yo solo puedo terminarlos, ustedes son solo unos insectos. El combate lo inicia la bella androide 18 quien comienza un golpe a Vegeta con gran fuerza, dejando a él y los guerreros Z que miraban la pelea. No puede ser le están dando una paliza a mi padre dice Trunks sorprendido. Esto puede ponerse muy feo dice Gohan. El poder que tienen es abrumador agrega Piccolo. Y el que está ahí sentado me da mala espina a porta Krilin. Las cosas empezaban a ponerse muy mal. Solo mirar me aburre dice 17 mientras miraba a los guerreros que miraban a la distancia como Vegeta era apaleado por la bella número 18. Número 17 se lanza al combate a lo cual Piccolo toma parte y comienza a luchar con el androide quien le causa muchos problemas. Trunks se apresura a ayudarlo pero Piccolo lo detiene diciendo que esta sería su pelea y no quería que nadie interfiera. Momentos más tarde 18 acaba con Vegeta pero no lo mata ya que sería mejor dejarlo para jugar con él en otro momento. En ese entonces 16 les dice que jugarán y debían ir a completar su misión lo más pronto posible. Ambos androides de mala gana acatan la orden de número 16 y se van. Es ahí cuando Trunks, Krilin y Tenshin Manso corren a Vegeta y a Piccolo que habían tenido mal heridos en la batalla. Los guerreros se taparten al templo de Kamisama para que den detrás de sus heridas y poder formular un plan ya que la baja de Goku fue muy sensible y se sentían en inferioridad de poder ya que habían comprobado que tan fuertes eran. Mientras tanto en la carretera que llevan a las montañas Paos número 18 increpa a 16 por haberlos hecho retirarse ya que pensaba tomar a otro de los guerreros para luchar y entretenerse a lo que 16 le responde que hay una misión que se les fue programada y se debía cumplir. 17 le responde que eso era un fastidio y que no querían cumplir los caprichos de nadie más a lo que 16 vuelve a responder que con más razón debían hacerlo y ya muerto el Dr. Jero podían hacer lo que ellos quisieran luego. Es así como los tres androides siguen su camino más calmos ya que eso sería lo último que harían por ese sujeto que los creó. 18 Dragon Ball Z Un amor no programado Capítulo 2 La duda que te devora Por Tango Satarak pd Por favor suscríbanse y sigan a Tango Satarak para más historias. Tiempo después de los eventos ocurridos Goku seguía en cama sufriendo los graves dolores que le causaba su enfermedad el corazón a lo que Milk siempre le daba su medicina para calmar su angustia y que pudiera descansar. Mientras tanto en el templo de Kamisama están todos reunidos y Dende comienza a curar a los heridos. ¿A qué se refirieron con lo de hay una misión que cumplir? Pregunta Gohan a lo que deja estupefacto a todos los presente ya que nadie se había dado cuenta. ¿No será que irán por Goku? Dice Grilin asustado. Así es. En ese momento Kaiosama se comunicaba con los guerreros presente. En estos momentos ellos están en camino a su casa agrega algo histérico. Maldición. Dice Trunks molesto consigo mismo ya que no sabía cuál era la intención de estos androides. Debemos ir por él y traerlo aquí dice Tenshinam. Dende aprueba la idea del joven y manda a Gohan y a Krilin a buscarlo. Estos parten a buscar a Goku sin saber que algo malo habría de pasar. Tiempo después y luego de un largo viaje los androides llegan a la casa de Goku y se quedan mirándola un momento. Número 18 se estaba empezando a sentir extraña luego de los dichos que Número 16 les dijo sobre que luego podrían hacer lo que quisieran con su vida. ¿Pero por qué esperar? ¿Por qué debían esperar a cumplir una misión que ni siquiera los beneficiaría? Bien adelante dice Número 17 entrando a la casa yo esperaré aquí dice 16. 18 entra con su hermano y se acercan al dormitorio donde Goku se hallaba. Espera 17 dice la bella joven. ¿Qué ocurre? Responde él déjame hacer esto a mí por favor le replica ella. ¿A qué se debe eso? Le dice él mirándola extrañado. Solo déjame hacerlo le responde 18. Bien adelante le responde su hermano accediendo a su petición. Te esperaré con 16 allí afuera. Sale de la casa y ella entra y lo ve ahí en su cama dormido en eso Número 18 levanta la mano para ejecutarlo cuando de pronto una voz dentro de ella resonó. La azul y no. Número 18 se detiene y toma su cabeza. No, no puedo hacerlo esto no es algo que yo haya decidido. No tengo nada contra él además es muy guapo. Dice la joven sonrojándose un poco. Acto siguiente se inclina y pone su cara frente a la de él y lo besa en los labios. ¿Qué puedo hacer contigo? Dice mientras le acaricia el cabello ante los ojos de Krilin y Gohan. Oye ¿estás viendo eso? Le susurra Krilin a Gohan a lo que este le responde que sí y que no puede creerlo. Mientras tanto 18 que seguía adentro con Goku le dice que no quiere que muera ya que desde que entró se sintió distinta y cuando lo besó fue un momento mágico más allá de que fue un pequeño beso robado es algo que jamás había sentido y le agrado y que si eso fue robado no se imaginaba lo especial que sería un beso correspondido. Ella se levanta y abriendo la ventana le dice a ambos guerreros que se hallaban escondidos al costado de la ventana y les dice que se lleven a Goku mientras ella distrae a sus hermanos. Ambos se quedan muy sorprendidos ya que esperaban en el peor de los casos a un androide sádico y ruin pero en cambio encontraron a una enamoradiza chica. Ambos entran por la ventana toma a Goku y las medicinas pero antes de salir le preguntan a 18 por qué hacía esto a lo que la bella androide le dice que no es nada que a ellos les incunda y que se vayan antes de que cambie de opinión. Para fortuna de la joven y los dos guerreros 16 y 17 estaban distraídos grabando una escena comprometedora. ¿Por qué hacemos esto 17? Pregunta 16 a lo que 17 le responde que no sabía pero que tenía el presentimiento de que podría servirles para algo en algún momento. Número 18 sale de la casa y ve lo que pasaba con sus propios ojos y siente una intensa rabia porque sabía de quiénes se trataban las personas que su hermano y 16 filmaban pero debía disimularlo ya que no podía dejar en evidencia ese sentimiento que tuvo dentro de la casa. ¿Qué sucedió? ¿Lo mataste? Pregunta número 17 a lo que ella le responde que no había nadie allí adentro. Es extraño pero en vista de lo que presenciamos no creo que dejen la casa desprotegida. Dice número 16 ¿Qué has hecho en este tiempo allí? Pregunta 17 a lo que ella le responde que buscaba alguna pista de dónde podrían haberse lo llevado. Los tres androides se suben al auto y se van a seguir causando destrozos aunque 18 ya no seguía con esas ganas de causar caos como antes es más se había quedado pensando en que fue esa voz que hizo que se detuviera cuando estuvo por matar a Goku y lo que más la impresionó es que la llamara por el nombre que ella tenía antes de ser un androide. Mientras tanto Krillin y Gohan llegaban al templo de Kamisama con Goku Mr. Popo toma a Goku y lo lleva a una habitación segura donde podría descansar y al ver que se despertaba y comenzaba a quejarse del dolor Mr. Popo le da a su medicina dejándolo más calmado. ¿Qué pasó allí Gohan? Pregunta Picoro a lo que Gohan y Krillin les cuentan todo lo que vieron dejando a todos los presentes desconcertados. ¿Pero Gohan no estaba tu madre y Yamcha con tu padre? Bulma un poco molesta pregunta a lo que Gohan le responde que se supone que sí pero que cuando ellos llegaron los androides ya estaban ahí y no tuvimos más remedio que entrar por la parte de la ventana donde estaba la habitación pero ya la androide estaba adentro. No quiero ser pesimista pero puede que les hayan hecho algo dice Krillin angustiado. Entre Charla y Charla Milk y Yamcha llegan asustados advirtiendo que se habían llevado a Goku a lo que los demás mirándolos de mala cara les responden que ya lo sabían en donde diablos estaban metidos les grita Picoro a ambos si no hubiera sucedido un milagro Goku ya estaría muerto el Namekia no estaba realmente molesto quieres decir que Goku está bien pregunta Milk un poco más aliviada así es pero podrían responder donde rayos andaban dice Bulma muy molesta a lo que Milk y Yamcha responden que habían ido por comida en un mal intento por esconder un gran secreto Dragon Ball Z un amor no programado capítulo 3 un llamado inesperado por Tango Satarak PD por favor suscríbanse y sigan a Tango Satarak para más historias horas después de que los androides arribaran a la casa de Goku los 3 se van ya que no habían podido encontrarlo frustrado número 17 opta por hacer más destrozos para desquitarse pero 16 no participa y sorpresivamente 18 tampoco estaba ida en sus pensamientos mirando al cielo que te pasa 18 estás muy extraña últimamente dice número 17 mirándola fijamente no me pasa nada no molestes 17 dice la bella androide no será que algo en ti está o ha cambiado 18 pregunta 16 mientras jugaba con las aves 18 ya no decía nada no quería dar indicios de que algo le podía ocurrir después de todo lo que pasó no quería que se enteraran que se había enamorado mientras tanto en el templo de Kamisama todos estaban reunidos hablando entre sí mientras Milk cuidaba a Goku y esto a Bulma le molestaba ya que por el descuido de ella Doan también porque no notaba sinceridad en las palabras de su madre sin dejar de lado que Yamcha se lo notaba nervioso en ese momento llega Trunks del futuro y le avisa a Bulma que había encontrado otra máquina del tiempo idéntica a la que su madre en el futuro había hecho sorprendida pide que la lleve a verla a lo que Doan les dice que también nos acompañara los tres van al lugar donde el joven había aquí pregunta Bulma mirando la nave de arriba abajo no lo sé pero lo que más me incomoda es saber qué hace aquí y quién vino dice Trunks del futuro chicos creo que ya encontré quien pudo ser el responsable de esto dice Gohan asustado mientras señala la carcasa de un extraño ser gigante que no parecía un animal o insecto conocido en esos momentos en la capital con una cola que llevaba un aguijón en la punta era verde con manchas negras y en partes era naranja desde el templo de Kanesama Picoro detecta la presencia potente de este ser y sale a su encuentro para ver de qué se trataba al llegar se encuentra con este ser que había absorbido a todas las personas del lugar que has hecho maldito monstruo dice Picoro molesto a lo que este extraño espécimen le responde a ti también te pasará lo mismo que estas personas Picoro Daimaku Picoro estaba atónito no solo por el ki que emanaba sino también porque sabía su nombre y puesto que hablaba claramente dejaba ver que era una bestia con inteligencia luego de unos momentos de estudiar se comienzan a pelear tal como pasa en la historia en el anil habiendo peleado un buen rato con Picoro de absorber su brazo y recolectar energía la bestia llamada Cell decide que era mejor iniciar la próxima fase de su plan y esa era absorber a los androides 17 y 18 para alcanzar su forma perfecta y esto se lo revela a Picoro luego de que este le preguntaba con qué propósito había viajado del de esta abominación Picoro sale en busca de los androides para exterminarlos y así impedir el completo desarrollo de la bestia mientras tanto en el templo de Kamisama a Goku le siguen dando su medicina y Dende contribuía con su poder de sanación para acelerar el proceso de sanación en ese instante Goku comienza a moverse y a murmurar la Azuli la Azuli a lo que Yamcha preguntaba que o quien es la Azuli Milk miraba a Goku sin entender ya que nadie conocía a alguien llamada así en ese entonces número 18 siente por dentro que Goku la llamaba pero por su nombre real es ahí que ella decide acudir a su llamado sin importarle quien esté en su camino a dónde vas 18 pregunta su hermano iré a dar una vuelta por ahí ustedes quédense 16 lo detiene diciéndole que necesita tiempo a solas ya que está pasando por una etapa de cambios tiempo después Picoro aparece y comienza a luchar con número 17 pero desgraciadamente Cell se hace presente tiempo después con la intención de absorber a número 17 así que él comienza a atacar al androide por lo que Picoro decide advertirle y le grita al joven androide que se cuide porque Cell quiere absorberlo para desarrollar su cuerpo ya sabiendo esto número 17 tendría más recaudos y le pide a 16 que vaya tras 18 y le avise de inmediato mientras él y Picoro peleaban contra Cell mientras todos estaban en el templo de Kamisama hablando sobre el hallazgo de la máquina del tiempo 18 se hace presente y todos se sorprenden y se ponen en guardia la bella joven mira acaso cambiaste de opinión y quieres matarlo a lo que 18 o algo sonrojada le responde que no quería matarlo solo quería verlo un poco mientes le grita trunks del futuro para que necesitas ver al señor Goku si su misión es matarlo a lo que la joven le contesta que eso no es de su incumbencia y que la misión fue programada por el doctor Jero pero a buscar a mi papa ella estaba a solas con él en la habitación pero no quiso matarlo y nos lo entregó para que lo traigamos aquí le explicaba Gohan ante la mirada atónita del joven del futuro no sé para qué quieres a mi papa pero si tus intenciones son buenas te llevaré la androide le agradece y comienza a seguirlo mientras su mirada se cruza actualidad los habían visto podría ser que ella los delate si hacía no decían algo en su contra Dragon Ball Z un amor no programado capítulo 4 te cuidaré siempre por Tango Satarak PD por favor suscríbanse y sigan a Tango Satarak para más historias Gohan lleva a número 18 a la habitación donde se encontraba Goku y al verla entrar Milk se pone histérica preguntando quién diablos es ella a lo que la bella androide la toma del cuello y le replica que quién rayos era ella para reclamar luego de los sucios secretos que esconden tú y tu amiguito Gohan que intentaba separar oye esto y se impacta porque era algo que el muy dentro suyo sospechaba pero no quería pensar así de su madre como te atreves a decirme eso dice Milk luego de que 18 la suelta Gohan llévatela de aquí agrega furiosa a lo que Gohan le responde que no lo hará y que tenían que dejarla a solas con él al oír eso Milk se pone histérica a lo que Bulma entra con todo su mal genio y la saca a los empujones y retirándose con Gohan de la habitación una vez a solas la androide se arrodilla al lado de Goku y comienza a acariciarle el cabello tú me llamaste verdad le sonríe inocentemente aquí estoy respondí a tu llamado Goku se calma y se queda quieto como sintiéndola allí en la habitación lamento que nos hayamos conocido en estas circunstancias lo más seguro es que ni sepas quién soy o las atrocidades que hice antes de saber de ti pero desde que entré a esa habitación en tu casa algo en mi cambio le dice número 18 mientras tanto afuera de la habitación todos trataban de oír que sucedía trunks del futuro estaba perplejo ya que no podía creer lo que estaba escuchando la malvada y sádica androide que él había visto en su tiempo ahora era una mujer enamorada del tipo al que estaba programada para matar porque dejan a esa amenaza con mi go allí adentro grita mil mientras hacía un escándalo esto enfurecía más a bulma quien le da una bocecada y le dice que no era apta para hablar ya que fue una irresponsable por haber dejado a goku desprotegido con el glad de dolor que padecía y que no se creía el cuento de que habían salido a comprar comida bulma estaba demasiado furiosa vimos que fue lo que pasó y recurriré al androide ya que parece saber lo que pasó en ese momento aparece número 16 efectivamente sabemos que fue lo que pasó quién eres tú pregunta trunks del futuro soy el androide número 16 vine aquí por mi compañera 18 no me digas que tú si vienes a matar a goku dice krillin asustado aunque mi sistema fue programado para eliminar al saiyajin goku esta vez estoy aquí porque debo advertirle algo a número 18 y ya que ustedes son amigos del namekus y picoro también debo advertirles que mi compañero número 17 y picoro se enfrentan a una amenaza con un poder realmente asombroso espero despiertes pronto me gustaría poder conocerte mejor si es que no me odias la androide lo besa sin percatarse que mister popo la había visto y al oír lo que número 16 dijo sale de la habitación y va con su compañero como es eso de que hay un oponente con más poder que nosotros dice 18 algo alterada es verdad y esta vez los busca a tía 17 para absorberlos y perfeccionar su cuerpo explica número 16 no me puedo quedar aquí mientras 17 lucha contra esa cosa espera número 18 es peligroso trata de detenerla si vas corres riesgo de que esa cosa te absorba no me importa número 16 debo ir de igual manera es mi hermano la bella androide se va del templo de kamisama seguida por 16 y varios guerreros Z al llegar al lugar del combate ven como número 17 era absorbido por Cell logrando así su primera transformación elevando su poder de combate número 17 grita al androide 18 a lo que 16 la detiene para que Cell no la vea ya que con su nuevo poder no le costaría absorberla a ella déjame 16 tengo que recuperar a 17 dice ella debes calmarte si te precipitas no podremos hacer nada y contribuiremos a su propósito 16 tiene razón dice trunks del futuro así que este es el monstruo que viajo en mi máquina del tiempo 18 sé que estás por aquí puedo sentirte dice Cell mientras sube al cielo para tener una vista aérea del lugar saquenla de aquí dice número 16 no debemos dejar que ella esté a su alcance pero a dónde podemos llevarla pregunta Krilin si la llevamos al templo podríamos poner a los demás en peligro agrega Goan no importa dónde sol o alejen la de aquí les grita androide 16 te encontré número 18 al fin serás mía dice la criatura o no ya es tarde dice trunks del futuro Cell se acerca a toda velocidad pero número 16 lo intercepta comenzando a luchar contra él para ganar tiempo a lo que trunks le pide a Goan y a Krilin que se la lleven lo más lejos que puedan 18 no quería saber nada con eso puesto que no quería dejar solo a 16 y además quería rescatar a su hermano pero al ver que la situación era muy adversa decide escapar mientras trunks del futuro y número 16 se quedaban luchando mientras tanto en el templo de Kamisama Vegeta se recuperaba de la paliza recibida por la bella número 18 que era todo ese alboroto donde y que había un nuevo enemigo mucho más poderoso parece que esta vez es mi turno de darles una lección a esos sujetos dice Vegeta ya verán que nadie se burla del príncipe de la raza Saiyajin Vegeta se lanza hacia el lugar donde se encontraban los ki de picoro y trunks del futuro y el de ese individuo nuevo con un ki impresionante al llegar se es él mientras lo mira te ahorraré el tiempo y te diré que no tienes oportunidad contra mi agrega mientras se ríe esto molesta al orgulloso guerrero que se lanza a pelear contra esa cosa luego de que la lucha se prolongue más de lo que él esperaba al fin pudo derrotar a Vegeta ahora si con nadie más en su camino va en busca de número 18 que se encontraba en una isla a unos kilómetros del lugar de la batalla una vez que Cell la encuentra derrota a Gohan y a Krillin todo parece anunciar la forma perfecta de Cell pero cuando estaba por absorber a 18 luego haberla dejado debilitada tras su corto combate pero en ese momento Goku aparece entre el monstruo y la bella androide y golpea a Cell evitando que absorba a 18 dejándolo de rodillas muy adolorido aprovechando eso Goku se lleva a 18 del lugar junto con Gohan y Krillin la azul y todo está bien escucha la androide en su mente al abrir sus ojos ve que se encontraba en los brazos de Goku había despertado al sentir que ella peligraba Dragon Ball Z un amor no programado capítulo 5 una verdad cerca de ser revelada por Tango Satarak PD por favor suscríbanse y sigan a Tango Satarak para más historias número 18 estaba sonrojada y con una mezcla de sentimientos al estar en los brazos de Goku en ese momento llegan al templo de Kamisama ante los ojos de los demás que estaban asombrados de ver a Goku en buen estado imposible dice Milk tú estás enfermo Mr. Popo dice que efectivamente él era Goku ya que no está en su habitación enseguida regreso baja a 18 a Krillin y a Gohan iré por Picoro y los demás hay que planear algo para acabar con Cell Goku utiliza la teletransportación y trae a todos los heridos incluido a número 16 con ayuda de Dendei algunas semillas del ermitaño todos se reponen a excepción del androide ya que su cuerpo era enteramente de metal una vez todos recuperados todos comienzan a planificar una estrategia para detener a Cell y así surge la idea de utilizar la habitación del tiempo para entrenar y así aumentar su fuerza a un nivel mayor sólo debían ganar tiempo para poder usar todos la habitación Goku decide ir a habla con ese extraño ser pidiéndole que les den dos días para prepararse para una gran batalla y que si él ganaba le entregaría a número 18 este al ver esta oportunidad Cell accede ya que se sentía confiado por su nuevo cuerpo y su aumento de poder Goku se retira y vuelve a templo de Kamisama y les comenta todo lo sucedido número 18 se molesta con Goku por haber decidido por ella lo que él le dice que no se preocupe que no demás esperaban oye Goku ya estás bien le pregunta Bulma preocupada si claro Bulma le contesta Goku es más me siento mejor que nunca debo darle las gracias a Trump luego Milk se acerca a su esposo y lo abraza Goku que alegría que estés bien estaba muy preocupada esta escena no le agradaba a Bulma pero nada podía hacer hasta no saber que había pasado al ver la cara de furia de número 18 decide llegar al meollo del asunto oye androide 18 se acerca a ella que quieres le responde ella fríamente que fue lo que ocurrió con Milk al parecer tú sabes bien lo que ocurrió Yamcha al ver a Bulma charlar con la androide escapa silenciosamente sin que nadie se entere si efectivamente lo sé pero si no he dicho nada es porque creo que no es el momento adecuado para hacerlo todos están enfocados en derrotar a ese monstruo pero dime es eso que yo pienso verdad dice Bulma en voz baja a lo que la androide le responde que si está pensando algo pervertido está en lo correcto Bulma se siente impactada y llena de rabia por la hipocresía de Milk ¿Tú que eres de Goku? le pregunta número 18 soy su mejor amiga nos conocemos desde que éramos pequeños prácticamente es como si fuera mi hermano menor pero quiero preguntarte una cosa de mujer a mujer la bella androide se sorprendía ya que era la primera vez que no la trataban como una amenaza si dime le responde ella sé que no es de mi incumbencia pero de todos modos quiero saber porque no mataste a Goku cuando tuviste la oportunidad realmente no quería hacerlo fui programada para eso pero con mi creador muerto no veía el por qué debíamos cumplir con esa misión además cuando entré y lo vi no pude evitar sentirme atraída por él después de todo no siempre fui un androide le responde número 18 entonces realmente eres una humana así es y mi hermano número 17 sólo eso ya veo no sólo lo dejaste vivir por no cumplir órdenes sino porque te enamoraste cállate no lo digas número 18 se sonroja no te preocupes esto sólo será un secreto entre mujeres un día entero pasaba y Vegeta salía de la habitación del tiempo con Trunks su poder había aumentado mucho más que antes ahora era el turno de Goku y Goan de entrar número 18 los detiene qué ocurre le responde la lo que ella le pregunta si era posible entrar con ellos a entrenar ya que no quería ser una carga para él ni para el resto de los guerreros quiero volverme más fuerte y ayudar a mi hermano a escapar de esa bestia agrega a ella ¿tú qué piensas Goan? Goku le pregunta a su hijo y este sonriendo le dice que está de acuerdo la bella androide sonreía bien hagámoslo decía entusiasmada en ese momento milic se ponía a hacer un escándalo y escenas de celos a lo que Goan le grita que se calle con un tono furioso esto deja a mil fría por la reacción de su hijo Goku no entendía la reacción ni de mil ni menos la de Goan pero esa no era la prioridad ahora así que los tres entran a la habitación del tiempo mientras bulma le guiña el ojo a 18 que le sonreía con complicidad que has hecho bulma le pregunta krillin en voz baja no hizo nada malo solo contribuy con la causa y además dándole una lección a esa estúpida de mil krillin se sorprende por esta actitud es verdad no lo veo desde ayer se fue y no dijo nada dice krillin para que lo quieren es solo un insecto dice vegeta riendo vegeta tiene razón no es más que una sabandija inútil esos comentarios hacían enfadar a mil quien increpa a bulma por decir esas cosas a lo que bulma sonriendo maliciosamente le dice así te quería agarrar a que viene esa repentina defensa a y ansha acaso ocultan algo que milk se veía acorralada a lo que ella solo responde con un estás loca y se aleja a todo esto krillin comprendía aún más las acciones de bulma mientras tanto en la habitación del tiempo goku goani número 18 entrenaban arduamente para enfrentar a ser mientras tanto también aprovechaban para conocerse más ya que goku no sabe nada de lo que pasó mientras él estuvo enfermo no ni 2 2 2 2 2 2 3 4 5 4 5 6 6 7 8 9 9 10 10 10 10 12 11 11 12 12 12 13 13 14 15 15 15 Gracias.